Me llamo Antonio Da Costa, fundador del ecosistema comunicativo y deportivo Pimponeando. Llevo más de 10 años dedicándome al tenis de mesa. El mundo necesita gente soñadora y si eres un emprendedor y estás viendo esto, no te pongas ningún límite porque eso solo está en tu mente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!